Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, audiencia. Siguiendo lo que estás hablando del dengue, tenemos hasta el momento 31.000 casos y 40 muertes. El gobierno ha decretado que tiene un plazo de 90 días para enfrentar la enfermedad en 20 regiones, pero solamente ha otorgado 108 millones para enfrentar este flagelo. Como bien dices, esta ola de dengue va a ser peor que la del año pasado y no nos ha encontrado preparados. Pasamos a otros temas. El Tribunal Constitucional nombró a Marco Tulio Falconi y cesó a Guillermo Sondovey de la Junta Nacional de Justicia. Esto porque se hicieron maniobras justo al momento del juramento del señor Marco Tulio Falconi y lo dejaron con los crespos hechos justo antes de juramentar. Y le ha tomado tres años ante la justicia para que se reconozca esta afrenta. Hablemos de Petro Perú. Petro Perú se ha decidido que vuelve a FONAFE, que es el holding del Estado peruano. Se ha dado un directorio temporal hasta enero del 2025, que se escoge un directorio definitivo. Y se le ha dado garantías soberanas a través del Banco de la Nación por 1.500 millones de dólares. Esto encima de los 2.500 millones de dólares que le dimos el año pasado. Este dinero va a ser insuficiente, puesto que el pago a proveedores y deudas son de 4.000 millones. Entonces hay 2.500 millones faltantes que el gobierno seguro nos va a endulzar y nos va a decir que va a entregar ese dinero más adelante. Se ha puesto en licitación el lote 10 de la zona de Talara, donde se exige un 40% de la participación de Petro Perú en una explotación del lote por 30 años. La pregunta que me hago es, ¿quién se va a querer asociar en un 40% con una empresa que no va a aportar nada para todo el tema de exploración de pozos? Y no va a asumir ningún costo. De ahí tenemos que el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso para pedir la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esto se define el próximo 6 de marzo. Y si se da, no hay ningún quien institucional, ni ningún daño a la democracia, como nos quieren hacer entender. Se especula que el mismo día se va a botar el retorno a la vícara moralidad. Y el truco acá es que los congresistas vigentes van a querer participar como futuros senadores. Esta semana el fujimorismo por fin sacó las garras y ha denunciado como organización criminal integrada por jueces, fiscales y periodistas. Todo basado en los dichos de Jaime Villanueva en la Fiscalía. Pero recordemos que es la primera vez que el fujimorismo sale a responder a sus detractores. De ahí tenemos que el Fiscal de la Nación se ha pronunciado en contra de la iniciativa de Fuerza Popular y Perú Libre de reorganizar totalmente el Ministerio Público. Y ya que hablamos del Ministerio Público, el día de hoy en Washington a las 4 de la tarde va a haber una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una reunión solicitada por cuatro ONGs de izquierda peruana en diciembre pasado para analizar la situación del Ministerio Público en el Perú. Según las ONGs peruanas, se busca que se paren las injerencias y presiones indebidas sobre el Ministerio Público y que se ponga al Perú en la lista de los países de mayor riesgo. Esto es una total hipocresía, puesto que al momento que se hizo el pedido en diciembre pasado teníamos la búsqueda de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, la primera guerra entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscal Patricia Benavides y la Fiscal Patricia Benavides se había salido de la órbita caviar y no sabían cómo controlarla. Por eso han pedido esta cita y espero que en la cita, cuando hablen injerencia y presiones, se mencione la injerencia del señor Gorriti con el señor Pablo Sánchez para impedir una acción de fiscalización en el IDL. De ahí tenemos que según la Contraloría se ha perdido 24.268 millones de dólares de soles por corrupción en el año 2023, que es un 12.7% del presupuesto público. El orden de corrupción es gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. La región más corrupta del Perú es el Callao y se tiene que 4.030 funcionarios públicos se les ha encontrado responsabilidad penal. Por fin ha concluido el juicio de la centralita de Ancash, el caso que involucra al monstruo Álvarez y la sentencia se va a dar este lunes. Y por último, una buena noticia, las remesas de los peruanos en el exterior en el año 2023 han sido 4.446 millones y se han incrementado un 20% las remesas, principalmente por la mejoría de la economía en Estados Unidos. Y con eso lo dejo hasta el próximo lunes.